Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hablo siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien te comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hablo siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey William Castro, para ti monito M Music Esta canción Con mucho cariño para ti, abuelo, ahí en el cielo José Manuel Castro, gracias por todo, te amo, este salud es para ti